Hola amigos, mi nombre es Emerson Morales, soy socio de EME y Asociados, tengo más de 20 años de experiencia en el área de contabilidad, finanzas e impuestos y bueno, en el mes de noviembre estaremos realizando un curso en AGG sobre el cierre contable fiscal todo bajo control. En este curso repasaremos los lineamientos legales, técnicos y económicos para poder efectuar un cierre fiscal 2019 de acuerdo con la normativa vigente y aplicable. Es importante repasarlo todos los años debido a que constantemente los criterios varían y es conveniente que usted y yo repasemos esos aspectos para poder hacerlo correctamente. Así que si usted es emprendedor, empresario, gerente de contabilidad, finanzas o impuestos, asesor tributario o tiene responsabilidad en el cálculo y determinación del impuesto sobre la renta, acompáñenos.